Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despedirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo tus malos gritos Sube, 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 sube Quiero dejar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Como te sabes, quiero, quiero ver con tu amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero despedirte a besos despacito Deja que te acuerdes de tu laberinto Deja que te acuerdes de tu cuerpo tus malos gritos Sube, sube, sube Quiero desenclar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja que te acuerdes de pasar tus horas de peligro Deja que te acuerdes de tu apellido Que te acuerdes de tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Vamos pegando un poquito, un poquito Deja que te acuerdes de pasar tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando un poquito, un poquito Deja que te acuerdes de pasar tus horas de peligro Y que olvides tu apellido Despacito